y qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo solucionar cuando el cursor se queda congelado momentáneamente es decir que si funciona pero que de la nada se queda parado y también aplica sobre todo para las laptops cuando recién formate hasta quizás actualizaste de una versión anterior y no te lo reconoce al 100% eso sería la solución así que pues vamos a comenzar vamos a ir al menú de inicio y vamos a darle clic derecho y seleccionar donde dice administrador de dispositivos muy pero muy importante hecho esto vamos a buscar el apartado que dice mouse y otros dispositivos señaladores vamos a desplegarlo y aquí en este caso pues me aparece el mouse que yo tengo conectado que es este que tengo aquí no simplemente vamos a darle clic derecho y actualizar controlador es la la primera opción ahora nos pregunta que cuál de las dos maneras queremos utilizar para actualizar el controlador vamos a seleccionar la primera que dice buscar controladores automáticamente aquí sólo hay que asegurarnos de tener internet y en este caso pues si tiene que descargar algo tú lo dejas que termine y en mi caso me dice que ya están instalados los mejores controladores para el dispositivo no y pues bueno ya me detectó mi mouse esto ya lo puede cerrar esto lo despliegas a cómo estaba y esto lo puede cerrar aquí la recomendación para que se apliquen los cambios o tú notes los cambios es reiniciar tu equipo para que cargue con el sistema yo sé que para muchos puede ser una tontería sobre todo porque es un cambio muy mínimo pero si es importante para tú asegurarte que sí o sí lo va a estar aplicando entonces eso sería prácticamente todo espero que te haya gustado sobre todo que te haya sido de utilidad y pues nada más sería todo y pues bueno si te sirvió te agradecería enormemente que me apoyarás con suscripción regalándome el me gusta o compartiendo el vídeo así es que pues bueno cualquier duda sugerencia o comentario u observación de si persiste el problema pues coméntalo para yo también hacer una segunda parte contemplando otras posibilidades o al menos la solución al problema más común ahora sí sería todo por mi parte espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido y nos vemos en la próxima yo soy satiel bye